So thank you, Mary Carmen, for making me to learn something new, you're ready, tú sabes. Then I am addicted. Only to learning, suckers. Solo para aprender, mamonas. ¿Qué me has dicho para mí que si eres qué? Adivino. Y aunque yo quisiera pudiera, ni con la cerveza puedo. Ni con el vino. Muñequita linda, de cabellos negro, de dientes de perlas, labios de rubí.